amigos cómo están en este vídeo vamos a hacer una pequeña comparativa entre dos routers inalámbricos disponibles en méxico y que obviamente los tenemos aquí en herramienta eléctrica estamos hablando del router de igual y el router maquita ambos vamos a empezar con los datos técnicos rápidamente bueno ambos son de 18 volts y ambos los vamos a probar con baterías de 5 amperes para que sea más justo en cuestión al tamaño ustedes pueden ver que el maquita es más pequeño todavía y ejemplo ambos son motor sin carbones el maquita tiene cinco velocidades aquí en su perilla y el maquita te va a dar desde 16 mil rpm hasta 30 mil rpm y el de igual tiene siete velocidades aquí está su perilla y este te va a dar de 16 mil hasta 25 mil rpm ok en la marca de igual tú lo puedes utilizar con baterías hasta flexbol y en la marca maquita tú lo máximo lo vas a poder utilizar con baterías de 6.0 amperes el switch de encendido de la marca de igual lo tiene aquí en la lateral y en marca maquita lo tenemos en la parte frontal de hecho cuenta con un candado el cual solamente al accionar lo ya vas a poder accionar el switch otra parte importante es que ambos son bases inversoras las cuales vas a poder utilizar un accesorio aparte para que el router pueda subir y bajar y lo puedas nivelar ambos tienen esta goma de protección pero obviamente el de igual pues usted lo pueden ver aquí tiene más goma de protección lo que lo hace pues obviamente más robusto en esta parte no a comparación del maquita que extrae una pequeña goma muy delgadita solamente en esta parte de aquí esta perilla el maquita se utiliza una base que la incluye esta es una base que ahorita la vamos a poner y pues bueno aquí ya esta base ya viene ajustada con unos tornillos y bueno esa es la diferencia en cuestión a las bases en cuestión a la luz led el de igual trae dos focos en la parte de abajo y el maquita trae también dos focos pero uno acá atrás y otro adelante por así decirlo de hecho no se ve bien pero a esta misma altura de frente incluye el otro foco led bueno pues en cuestión al peso ambos son muy ligeritos pero ya poniéndolos así obviamente el de igual pues tiene más tamaño pero no sé si más potencia eso lo vamos a ver en unos segundos que hagamos unos cortes algo importante que deben de saber es y ahorita lo vamos a mostrar al arranque el de igual tiene un apagado automático eso quiere decir que tú lo apagas y de inmediato deja de girar y el maquita no el maquita sigue girando entonces eso hace mucha diferencia bueno pues vamos a probarlos prácticamente el peso en ambos es lo mismo aunque el de igual esté más larguito el peso lo mismo entonces vamos a hacer unas pruebas y para eso otra vez me acompaña el buen santos ya lo vieron ya lo vieron en el vídeo anterior en donde probó su router de igual ahora lo trajo y me dijo oye me quedé con la tentación que te parece si hacemos un comparativo dije pues bueno vamos a darle en lo que el santos los va a ir preparando con las brocas les quiero ir comentando de igual te da tres años de garantía maquita te da un año de garantía pero sinceramente en estos equipos de verdad no creo que ocupen sus garantías ya son equipos de alta resistencia que a menos de que lo ocupen ustedes mal van a poder obtener una garantía a qué me refiero si ustedes estos equipos una vez un cliente trajo su router maquita precisamente a garantía porque lo ocupaba así lo ocupaba hacia arriba ok estos equipos se ocupan así y perfilan así de repente ok y algún cliente bueno necesita a lo mejor meter aquí una tabla y lo hace pero no es para ese trabajo deben de saberlo otra cosa importante el mantenimiento de estos equipos se lo pueden dar ustedes mismos como todo esto que ven aquí todo este residuo de polvo se va directamente a los equipos entonces ustedes los pueden sopletear comprense una compresora y al cabo de que terminen uno o dos días de trabajo o diario si se puede soplete en el equipo eso les va a dar más vida útil y bueno técnicamente y en resumen como les digo ambos son motor sin carbones ambos son con broquero de un cuarto ocupan fresas de un cuarto el maquita tiene cinco velocidades el de igual tiene siete velocidades el maquita es un poquito más rápido te da hasta más de rpm te da hasta 30 mil el de igual te da hasta 25 mil ambos tienen dos focos led el maquita no tiene freno automático el de igual si cuenta con freno automático y ambos son compatibles con las bases son los accesorios que ustedes pueden conseguir por aparte estos accesorios solamente van y llegando poco a poco técnicamente ahí está la información muy parecidos no pero no hay como trabajar los santos qué opinas hay que probarlo hay que probarlos hay que escucharlos y vamos a ver qué tal finalmente lo que estamos haciendo es dejarles la información ustedes van a tener la última palabra nosotros lo que estamos haciendo aquí es darle las comparativas esto tiene esto esto tiene lo otro a lo mejor al momento de sentirlo vamos a dar una pequeña opinión muy humildemente pero ustedes al final tienen la decisión ok santos tú como usuario fuera de ventas y de todo tú que ocupan los routers que ha escalado a ver en peso como lo sientes similares mil ares aunque el de igual está un poquito más grande un poquito más largo pero ergonómicamente está bien los sientes en pesos similares similares es la mejor prueba que podemos hacer no tiene freno no tiene freno automático y obviamente este el de igual ya mencionamos que sí escuché siento percibí no sé tú que el de igual tiene un motor más fino más fino sí y mira y freno automático ok perfecto ahí hay una diferencia diferencia en las velocidades que te parece si las enciendes y los llevas a su máximo en ambos porque este tiene siete velocidades y el maquita marca cinco pero el maquita te da más rpm está todo a ver enciende este así mismo vamos a subirle a este el maquina el de igual si aunque estamos en las siete el de igual se escucha menos el maquita es más ruido ok ok ahí escuchan ustedes la diferencia al momento de apagarse ¿no? bueno ya vimos alguna diferencia en cuestión al tamaño el maquita es más pequeño pero no es que sea más liviano no sino que estamos viendo que pesan igual ¿estamos de acuerdo? y ok perfecto la prueba de fuego la prueba de fuego dale hay que escuchar también el motor ok vamos con el de igual a ver si sentimos alguna diferencia más silencioso definitivamente en lo que tú vas deliberando tu comentario en cuestión a la potencia y el uso lo voy a aventar unos cortes también bien router siempre es importante seguridad ante todo seguridad, los lentes ok voy a empezar con el maquita a ver vamos con el igual igual wow la verdad en mi humilde punto de vista los dos tienen mucha potencia los dos no se traban al momento de atacar la madera o el corte la única diferencia que veo considerable es eso tal vez el freno automático y el que maquita no trae el freno pero en realidad la velocidad la potencia el peso los dos son ideales pero esa es mi opinión ahora la opinión del usuario final que opinas Santos cual fue tu opinión vale me quedo con los dos te quedas con los dos sale llévatelos son buenos equipos la verdad creo que tanto uno como otro tiene sus virtudes sus deficiencias pero para alguien que está ahí haciendo trabajos manuales y con madera y todo los dos son aceptables muchísimas gracias Santos los dos están con todo la verdad los dos bueno aquí les dejamos nosotros la información ustedes al final deciden pues por por qué marca les gusta más cuál es el que les beneficia más y obviamente eso tiene mucho que ver a lo mejor qué equipos ya tienen a lo mejor ya tienen ustedes baterías maquita o a lo mejor tienen baterías de igual entonces ahí ese es algo ese es un factor importante bueno Santos otra vez anda saludos gracias nos vemos en el próximo video